...del padre, llamada mi viejo. Este es el chico para mi abuelo. Es un buen tipo de viejo que andas solo y esperando. Tienes la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creyó con el siglo contra mi albino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento como perdonando el viento. Eres un buen tipo, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. ¡Feliz louco, mi querido viejo, mi querido viejo, mi querido viejo, mi querido viejo! Él tiene los ojos buenos, y una figura pesada, la herra vino encima, sin ganar ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre en los años viejos, el dolor lo lleva adentro, y que victoria a ti siento. Oh, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo. Gracias.